Y vaya Andy, ¿qué está pasando? Por eso me gusta Puerto Roo, porque Puerto Roo es donde más yo gozo y vacílalo Vacílalo, vacílalo y gózalo Puerto Roo, porque Puerto Roo es donde más yo gozo La clave mi gente, la clave llama la salsa, pero que dice Yo sé que te gusta, te estoy encantando, ábreme la puerta que vengo gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, ábreme la puerta que vengo apretando Vengo caminando suave, suavecito mami mira ¿Cómo te gusta? Abre que voy, abre, abre, abre que voy entrando Y voy caminando, bailando salsa, con los salseros Camínalo Oh yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah Oh yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah And it's yours, yeah, yeah, yeah Cause you make me feel like I feel I can't give up For too long, for too long What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone When I'm alone I'm too mucking something dear sometimes Saying, hey, oh, gotta let go Don't live for me, girls, we are the night bus Find fresh words we got in our lives We're gonna represent our future hands, yeah Ooh-ah, 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 ooh-ah You shook me all night long You really shook me, yeah You shook me all night long Yeah, you shook me When you shook me All night long Pal dolor, pal mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre bailando todo se arregla Pégate un poco más Pégame a los tambores Olvida los temores que el tiempo se nos va Queda un poco más y mueve las cadenas Mamita, cosa buena que a mí me pone mal Ay cariño, las cosas que yo estoy viendo como te explico Ay cariño, apague y vámonos que es lo mismo Lo mismo otra vez, la misma ignorancia El mismo valet, ya vi el cascano ese Con su parecer, el mismo escenario La misma fusión, nos sobra la clave Bailemos son Apague y vámonos, ay hombre Que los maderos son el monte Apague y vámonos, ay hombre Tanta necesidad, ganas de llorar, sí hombre Apague y vámonos, ay yo no sé Los hombres nobles, donde se ven Apague y vámonos, dígame usted Los hombres buenos, donde se ven Yo ya se pegué, es difícil lo que sé Bara, 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 bere, 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 bere Fue la nada más balada que yo conocí, si vos sé Después bara, bara, bere, 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 bere O cuando yo pega, o se me pica loca Más pica tonía, tonía de toda ropa O cuando yo pega, o paseo de peor en ti Tengo certeza, va a virar a su mente La bebida va subiendo, la cabeza aloqueciendo Y mata a esquina, no todo va a dar en un paseo La gente en un paseo, ¿qué? Waka, waka Waka, waka Waka, waka Waka, waka Are you ready for the party? This is Sabu Latin band from Colombia Because this is Africa Africa ¿Sabe aquí el barrio? Ah no, ¿sabe aquí usted? ¿Yo? ¿Saco? Bueno, va Bueno, venga, voy a ver Y vaya Andy ¿Qué está pasando? Por eso me gusta Puerto Roo Porque Puerto Roo es donde más yo gozo Y vacílalo 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 Y gózalo Por todo lo de mayo La clave vigente Gracias por ver el video Gracias por ver el video